Ganancias para el IBEX 35 a media sesión después de las fortísimas pérdidas de la semana pasada de casi el 7% para el selectivo español, su peor semana desde 2012. Los inversores tendrán que estar especialmente atentos a tres factores esta semana. En primer lugar, la evolución del precio del petróleo. Vamos a ver si el precio del crudo consigue estabilizarse en los niveles actuales, tal y como parece que está haciendo en esta primera sesión de la semana. En segundo lugar, el comunicado de la Reserva Federal sobre política monetaria que se conocerá el miércoles con las bolsas europeas ya cerradas. El consenso de mercado quiere saber si el Banco Central americano elimina de su comunicado la expresión de mantener los tipos bajos durante un periodo de tiempo considerable. Si elimina esta expresión, el mercado estaría descontando una subida de tipos de interés en los próximos seis meses. También el 17 de diciembre, el miércoles, será muy importante la votación en el Parlamento griego para elegir a su nuevo presidente. El consenso está descontando que Antoni Samaras no tendrá los apoyos suficientes para la elección del nuevo presidente del Parlamento griego y que tendrá que realizarse otra votación el 23 de diciembre. Con estos factores a tener en cuenta, vamos a ver si el selectivo español es capaz de aguantar ese soporte de 10.000 puntos y protagonizar una semana más positiva que la anterior. ¡Gracias!